En este vídeo descubrirás lo que puedes aprender del teatro de improvisación para mejorar tus interacciones y reforzar tus relaciones. Te recomiendo que veas este vídeo hasta el final porque descubrirás un truco de teatro de improvisación que te hará mejor conversador. Nos vemos en 5 segundos. Hola, mi nombre es Sebastián Lora, asesor en habilidades de comunicación y este es mi canal de YouTube Sebastián Lora.tv donde aprenderás herramientas de comunicación para ganar influencia personal y profesional. Hace más de cuatro años participé en unas clases de improvisación en una escuela de teatro de improvisación que se llama Trampa aquí en Palma de Mallorca. Si no sabes de qué hablo, el teatro de improvisación básicamente consiste en que varias personas están en escena y reciben inputs o ideas por parte del público y van actuando en función de esto. Es algo que no tiene guión y por lo tanto se improvisa completamente. Que sepáis que aquí improvisamos siempre. No sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué vamos a decir, no hay nada ensayado, nada de nada de nada. De nada. Nada de nada. Nada de nada. Para que una función de teatro de improvisación funcione es importante que cada acto conecte con el siguiente de forma que todo fluya hasta el final de la obra. Y esto solo es posible si cada uno de los actores dentro de la función da pie a aquello que ha dicho la otra persona. Porque en el momento en el que se niega lo que se está diciendo y no se le da oportunidad a que continúe la idea, termina todo y hay que volver a empezar. Por ejemplo, imagina que cada miembro del público ha escrito su idea, estrafalaria normalmente, y la ha puesto dentro de un cubo para que luego los actores saquen esas ideas e improvisen sobre ellas. Y ha salido la selva y las vacaciones. Teniéndose en cuenta, uno de los actores comienza a decir, nos vamos de vacaciones con un león y con un mono. Si el siguiente actor dice que no o cambia completamente de perspectiva, la propia idea de irse de vacaciones con un lobo, no. Con un león o con un mono, pues al final se pierde y hay que volver a comenzar. ¿Qué quiere decir esto? Que en teatro de improvisación el decir no, no está permitido porque desinfla las ideas que se han dicho y por lo tanto no hay continuidad dentro de estas, que es al fin y al cabo lo que genera las risas por las sorpresas, por lo estrafalario, por lo inverosímil de lo que se está diciendo. Si en cambio, después de que uno de los actores haya dicho, venga, nos vamos de vacaciones con un lobo, que no, con un lobo no, con un león y con un mono, la siguiente persona dice, sí, pero mejor si nos vamos con un gato y con un perro, le está diciendo que sí, está afirmando y recibiendo la idea, pero se la está cambiando. Y esto hace que, bueno, pueda continuar la idea como tal, pero no con la misma intensidad que habría continuado si la persona hubiese afirmado completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la clave dentro de teatro de improvisación es decir, sí y. Vámonos de vacaciones con un león y con un mono. Sí y llevemos gafas de sol para todos. De esta manera, cuando el siguiente actor dice sí y le da valor a aquello que se ha dicho y construye sobre esa idea. Si tras la primera idea decimos no, esa idea se destruye y desaparece. Si tras esa idea decimos sí, pero básicamente estamos pasándole la mano por la cabeza a la otra persona, pero cambiándole completamente el juego. En cambio, si decimos sí y, la idea continúa y la función puede ir desencadenando nuevas ideas a partir de esa inicial y todo el mundo contento. ¿Por qué actúas tan raro? Porque le amo. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? Imagina por un momento una reunión, ya sea de trabajo, de familia, de amigos, donde tú hayas planteado una idea y te hayan dicho inmediatamente no. ¿Qué sensación te ha producido? Déjala en los comentarios. Pues la realidad es que cuando dicen que no inmediatamente a nuestras ideas, nos sentimos como que no nos apoyan, como que nos desautorizan, como si lo que decimos no tiene ningún tipo de validez. ¿Te gusta o no te gusta? Ahora, otra situación. Reunión también de trabajo, familia o amigos. Has hecho un planteamiento, te han dicho sí, pero inmediatamente le han dado la vuelta a la tortilla y tu idea se ha esfumado. Ha perdido fuerza y no te han dicho que no, no te han señalado, no te han golpeado verbalmente, pero como si tu idea no hubiese tenido ningún tipo de impacto ni de resultado. La sensación probablemente no es tan impactante, tan violenta, pero te sientes como si no te estuvieran haciendo caso. Ahora, tercera situación. Reunión de trabajo, familia o amigos. Haces un planteamiento, te dicen sí y además tal cosa. ¿Qué sensación te produce? Pues muy probablemente que lo que estás diciendo se valora, que a ti te valoran también como individuo y que tus ideas tienen sentido. ¿A que gusta? Ahora piensa por un momento cuando es a la inversa. Que otra persona hace un planteamiento y tú le dices que no, o le dices sí pero, o le dices finalmente sí y. ¿Qué diferencias notas entre cada una de ellas? Yo me siento muy identificado con esta situación, principalmente en casa. Porque dicen por ahí que la confianza da asco. Y me he visto en situaciones donde yo desautorizo las opiniones de mi mujer. Me plantea cosas sobre vacaciones, sobre la niña, sobre salir por ahí. Y busco la manera de no decir que no rotundamente porque sé lo violento que es, pero me veo en muchas ocasiones diciendo sí pero... Inmediatamente, de manera encubierta, estoy desautorizando su opinión. Y eso no sienta bien. Sobre todo me doy cuenta cuando me lo hacen a mí, no necesariamente ellas, sino otras personas. Cuando me dicen que no, inmediatamente no me siento bien. Cuando me dicen que sí pero... Es una sensación muy agridulce. Pero cuando me dicen sí y además vamos a hacer tal cosa, sienta bien. Ejemplo. Me parece que hoy tenemos que ir al supermercado porque la nevera se está vaciando. Respuesta 1. No. No me parece necesario. Mmm... Suena mal. Básicamente te estoy diciendo, no tienes la razón, no me cuentes historias. Respuesta número 2. Sí, hay que hacer la compra, pero no hace falta que vayamos hoy. Ya vamos en otro momento. Mmm... Te estoy dando algo de razón, pero en cierta medida te estoy mandando a callar. Tercera respuesta. Sí. Tenemos que hacer la compra, vamos cuanto antes, porque la nevera hay que llenarla. Te estoy dando la razón, estoy reforzando lo que me estás diciendo, y en cierta medida estoy haciendo que tus ideas tengan más valor que si, digo, cualquier otra de las otras opciones. Sí, este ejemplo es banal, muy cotidiano del día a día. Pero es que en el día a día ocurren un montón de situaciones en las que nos hacen planteamientos, nos plantean ideas. Y si contestamos no, desautorizamos a la persona. Si contestamos sí, pero... Básicamente le pasamos la mano por la cabeza, pero desinflamos, quitamos fuerza a su idea y como si la ignorásemos. Pero si decimos sí y, reforzamos su idea, ponemos en valor a esa persona y eso ayuda a que la conversación fluya. Esto refuerza las relaciones, nos hace mejores conversadores. Ojo, si no estás de acuerdo, dilo. No, no estoy de acuerdo por tal y cual razón. Porque todos tenemos nuestra opinión y hay que ser asertivos de vez en cuando. Pero en muchas ocasiones decimos las cosas sin pensar, simple y llanamente porque no nos apetece. Y dejamos de pensar en la otra persona. En cambio, cuando pensamos de forma consciente en aquello, en lo que nos han dicho, y cuidamos la relación, cuidamos la conversación y la colaboración entre ambos, es mucho más fácil decidir decir sí y en lugar de no o sí pero. Sigue las recomendaciones de teatro de improvisación para que las ideas fluyan, seas mejor conversador y tus relaciones se vean reforzadas. ¿Quieres mejorar tus habilidades de comunicación y con estas ganar influencia personal y profesional? Entonces, por favor, suscríbete a este canal y asegúrate de activar las notificaciones clicando en la campanita para que recibas cada semana videos que te ayudarán en tu desarrollo. Y si te ha gustado este video, por favor, clica en me gusta y compártelo con tus amigos para que ellos también ganen influencia personal y profesional. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!